Anoche nos vimos otra vez como siempre En la sombra en secretos escondidos como dos disidentes Conspirando entre besos contra un mundo enemigo Que no quiere aceptar ni entendernos ni siquiera de amigos Y he venido a buscarte porque ya me cansé de callar Si nos piden la guerra se la vamos a dar Que ya es tiempo de hacer una revolución A la hora de amar una revolución Con tu boca la mía en total anarquía Viviremos los dos Porque es hora de hacer una revolución Con el arma y la ley un nuevo corazón La caricia primera abrirá la trinchera donde triunfa el amor De ti de lo pronto que me muero por ti Abra fuego y derrumba las rejas que te alejan de mi Ven y toma mi mano Y salgamos al aire y al sol Que de abrazo en abrazo Y salgamos al aire y al sol Lucharemos tú y yo Lucharemos tú y yo Lucharemos tú y yo Que ya es tiempo de hacer una revolución A la hora de amar una revolución A la hora de amar una revolución Con tu boca la mía en total anarquía Viviremos los dos Porque es hora de hacer una revolución Con el arma y la ley un nuevo corazón La caricia primera La caricia primera abrirá la trinchera donde triunfa el amor Que ya es tiempo de hacer una revolución A la hora de amar una revolución Con tu boca la mía en total anarquía Viviremos los dos Porque es hora de hacer una revolución Porque es hora de hacer una revolución Con el arma y la ley un nuevo corazón La caricia primera abrirá la trinchera donde triunfa el amor Que ya es tiempo de hacer una revolución La caricia primera abrirá la trinchera donde triunfa el amor Que ya es tiempo de hacer una revolución En la revolución Gracias.